Aquel legendario vizirio en alguna estrella estará recordando a su sobrino Probe Correa que quemamos Pato dijo ¡Qué revolero! Le metió en pico y ahora sí ¡Bueno Pato para hacer fuerza! ¡El hombre ahí lo viene jugando! ¡Los merengue y las escuelas! ¡Vamos Pato para ganar el respeto! ¡El Pato con un poco! Si el Zay no desparranaba con coraje de adentro Pato prenda las de acero, las prendió el pepe Ya le faltó un respeto, se le gestionan paletas Y ahí para adelante comienzan los valles Venga, agarrate y cantaniga que vamos a la lombia Se encuentra en cabeza con cabeza Vuelve a tocar el pez con gente Venga, agarrate y cantaniga que vamos a la lombia Y la valía Ya levantó su mano, pidió el tío, salió, salió el pico Los juegas, los viejos, el hombre Unos tiros bien arriba Se encuentra, recuente la pieza Venga, se va, el hombre Venga, el gato, el hombre Venga, agarrate y cantaniga El manchaco de Jordán, de esa forma corcobiaba. Y si hablo de esta familia, hablo de la familia criolla de la jinequeada. Salió el Luisito, iba a ser por la costa de la Alambrada. Se va a agrandar el chuzo, se va a agrandar Luis Prátula. Y aquí lo tiene, la fiesta provincial del caballo. Y es tiempo de jinequeada, bueno, bueno, bueno. Por dos mamás de las casas, por el oro y se está mirando. La ilusión de jugarse en esta patriada, en la fiesta del caballo. Se va a poner en el punto en el oscuro, lo va a acompañar el coche de los Fernández. Allá se le vino arriba, ahí está trabajando en la vuelta. Se le ganó la fiesta de la barriera. Por ese coche de los Fernández. Que hicieron que un señor. En la provincia de Buenos Aires, compartiendo esta fiesta. Y ahí está, corrió. Salió el rey lajo de la marcha del conejo. Y así lo tenés jugándose a un brinete. Lo puso en el basto, lo cargó. Volvió a acomodarse. Y ahí lo tiene, la fiesta del caballo. Y ahí lo tiene, la fiesta del caballo. ¡Cállate, le da un aplauso! Porque hay tiempo de jinequeada. Joaquín Suárez, el oriental. La bandera decretaba. La vanguardia de orejitas atenta. Le pelaron el atador y movió. Le adivinó la intención. Le encontró a Migueles. Ahí está, el de la historia. Empezó a jinequear. La vanguardia de fiesta rojo. Lo sacó a la fiesta de la fiesta. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos a aplaudir a un hitler grande que fue buena! Una voz nueva, mi amigo. El regato lo agiganta. Palenque céptico enganchó. Lo sacó a la mojao. Lo sentó a los barrones. Le hace un pasaje al palenque 3. Volvió para el lado nuestro. Lo sentó. Le quiere salir. Está atenta a la jugada. ¡Tiempo, tiempo! Vamos a ver qué pasó. Ahí está la gente capacitada. Aplaudan, aplaudan, muchachos. Que no ha pasado nada. El Peque Bustamante en las almohadras de Franco Fissioni. Ahí está. Lo tiró grande. Lo sacó a trabojado. Le adivinó la intención. Lo volvió para atrás. Le va a salir. ¡No pudo! ¡Bueno! ¡Aplaudimos lo mismo! Que no ha pasado nada. Quedó el punto de emoción. En las tres repeticiones de la Fiesta de Caballo. ¡Guau, doctor, esto! ¡Ya no prendió el enzo! ¡Salió el pingo! ¡Salió el pingo de la marca de Santa! ¡Mirá cómo comenzaron! ¡Miren cómo comenzaron! ¡Se la tocó arriba! ¡Ya! ¡Un punto! ¡Esto va el punto! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Bravo! 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 ¡Me puso guado y es cierto! Después de que estén el hombre de tostado, allá el abrazo grande para el canto Romero, va a gineando, me imagina, un pinto de los otros dos, arriba, largo, ahí lo están aliendo el tiempo de ginear. ¡El leando es ginear! ¡Hace tiempo lo veía! ¡Se la presentó! ¡Mira, mira, mira, que lo que se hizo en el cielo! ¡Guarda, guarda que puede estar en el canal! ¡Demasiado chulo que le puso! ¡Vamos, Pili! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mira, mira, bueno! Estamos en la fiesta del caballo y se va la del palo del medio. ¡Sí, señores! Y allí salió, en el fantasma de la marcada de Estos Sosa, otra de las nuestras camperas, en la categoría de bastos. ¡Sí, señores! ¡Se quiere ganar el aplauso del partido! ¡Cuándo es tiempo de ginear a la Joaquín Sola! ¡Sí, señores! ¡Se va Catriel Pereira, pidió y echó al campo de ginear y ahí lo tenés! ¡En los bastos y encimera a Candiel Pereira! ¡El de concesión para Uruguay! ¡Se colgó arriba a la solera! ¡Empezó a ginear! ¡Ahí está! ¡Los festeja grande con los grandes, le adivinó la invención! ¡Los llamó para adelante, se fueron abajo y le va a salir! ¡Aplaudido, Anderrillo, Anderrillo! ¡Acá están los pasadores de la fiesta! Hoy anduvieron cocinando un guiso de arroz en la casa del Mudo González, salió grande, empezó a ginear el hombre, ahí está, se llama José Cabrera, ¡es los bonitos! ¡Vamos a ver, empezó a ginear los camasos de Siqui Berto! ¡Bueno! ¡Le salió arriba! ¡Aplaudidos a los campeones del hombre! ¡Vamos a ver toda la mirada puesta en el palete número 3, se llama el mimoso pesaje y le adivinó! ¡Cuánto usiva! ¡Los andoros balones! ¡Bueno! ¡Aplaudido a los mismos, Anderrillo! ¡Sí! ¡Corra que va a mover la moviola y está, salió el laburo! ¡Ya me acuerdo! En el centro del Mudo, se encuentra con el hombre que le echa grande, le cruza al revés, que viene, arriba las patitas, ¡Bueno, bueno, bueno, no pudo, pero ganó! ¡El aplauso! ¡Legó mirando patadas! ¡Y el aplauso se ha ganado! ¡Y un abrazo grande! ¡Ay, movió, movió el Juan Cruz, los casones, para todo respeto! ¡Qué tiro difícil! ¡El nochero de Sonsa! ¡Los juegan en la venta de juega! ¡Ay, este hombre juega, juega el hombre! ¡Arriba del pueblo! ¡Y el tiempo de aplauso! ¡Qué jinete este gurí, igualito a sus hermanos, con un acento baciano! ¡Soy que jinetearlo bien! ¡Un pongón estaló, prendió el Felipe Urieta, le faltó respeto! ¡Allá arrancó el pico arriba! ¡Los juegan en las espuelas! ¡Ahí está el actual campeón de esta categoría de la provincia de Entre Ríos! ¡Está en su tierra, su departamento, Gualeguaychú! ¡Salió Luisino R. Car! ¡Y ahí Otenez, peleando en la vuelta! ¡Queriendo ganarse el aplauso de la fiesta provincial del caballo! ¡El Luis R. Car, que le gana! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A cual campeón entreriano es el Luisino R. Car! ¡Al que le voy a cantar con un acento baciano! ¡Y el surdo jinete también corría el atador! ¡Le dije que apunté, que va a ser buena! ¡Y ahí lo tenés! ¡Al Emiliano Gardiner! ¡Sésar Marrera, el aire del coronado! ¡El hombre que es un portarriba! ¡Y le gana el aplauso! ¡Uplirá la fiesta de fiesta! ¡Y es fiesta, el ginequeado! ¡El Emiliano Gardiner! ¡No se rompa el Cicuara! ¡Ahora que ya está firmado! ¡Se va, señores! ¡A del palo número 3, perdón! ¡Echo el campo de ginequeada! ¡Y así lo tiene! ¡Viene a montar por más para el hombre jinete! ¡Sí, quiere ganarse el aplauso! ¡Va a linda la campereada! ¡Tanto ya la gana! ¡Cargaron los ángeles de la guarda! ¡Le llega Turineto y el Juanca! ¡Y se quedan con el hombre en brazos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El caballo al hombre! ¡Sayo, el gancho grande! ¡A la altura de las paredes! ¡La saco en carantada! ¡Los blanches quedan inmortalizando el momento! ¡Ahí está el jahual! ¡Pacho se estuvo y le queda bueno! ¡Oh! ¡Ay, hay que eso! ¡Está Néstor Sosa! ¡Le corrió el atador y volvió! ¡Lo encaró! ¡Se quedó abojonado! ¡Ahora sí lo quiere hacer cortar! ¡Está la torcasa de los bonitos de Néstor Sosa! ¡Cuántos flores! ¡Empresó el jilistriado! ¡A la delante le volvió! ¡A lo hongo llegaron los que... ¡Guarde, guarda, guba, guarda! ¡Guarda, guaya! ¡Guarda, guaya! Guara, guaya. Si estás llorando el él, el paro, bienvenido Ricardo ¡Hay este cacho grande sotime! ¡La perseguida, a met datasb olduğunu! ¡El pato jiletea! ¡Una mujer le sacó la fotografía! ¡El mudo! ¡Cursa de la salud agua que corta el campo de aquí! ¡Tiempo! 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 ¡Las perseguidas! ¡Los faltó varón y falladores! ¡Sí! ¡Los va a prender! ¡Los prendió! ¡Los echó la vuelta! ¡Que faltó respeto! ¡Ay! 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 ¡No pasó nada! ¡Pero regalaré el aplauso, primer rey! ¡En el hambre, hermanos, dijo! ¡Y después dijo! ¡Les huido! ¡Lo va a levantar en los pierros! ¡Y atención! ¡Lo levantó! ¡Y después la vuelta al campo! ¡De falta respeto el pulicito surdo! ¡Le abre el grande en el centro del ruedo! ¡Buscándolo al doctor! ¡Aquí en el medio del campo de jineteada! ¡Unos tiros largos de la vuelta arriba! ¡Y tiempo de jineteada! ¡Y al palgata en diamante! ¡Siempre me dan las rosadas! ¡Busca el campo de jineteada! ¡Se va a agrandar en el centro! ¡Lagustín! ¡Se va a agrandar el reservado! ¡Nunca Viganori! ¡Allí está queriendo ganar el aplauso! ¡Cuánto es tiempo de jineteada! ¡Cuánto, cuánto hay que remar! ¡Coloreano! ¡Se va a vindo a la tilio Sena! ¡Y allí lo gané! ¡Ahora sí! ¡Agarrate Catalina! ¡Que vamos a caloquearle! ¡Dice Catalanga! ¡Lo tenés en los bastos y en chimera! ¡Cuánto lo gana y el tiempo de jineteada! ¡Tanta larga es así! ¡A ver se jinetea mucho! ¡Mucho cuidado! ¡Se va el Pampasarín! ¡Verdona, embajadora! ¡Así salió el hombre! ¡De San Antonio de Areco! ¡Jusco la costa de la Gran Torada! ¡Se levantó el Pampasarín! ¡Se levantó el reservado también! ¡Estamos a la tienda del caballo de la gana! ¡Y es tiempo de jineteada! ¡Verdona de orejitas atenta y caimán! ¡De la marca de Julián Sosa! ¡Se salió del revoleo! ¡No llamó la rienda! ¡Ahora le divino la intención! ¡Lo perdió el respeto! ¡Despé un grito! ¡Se van a acercar un grito! ¡Bueno! ¡Pero grande! ¡Sentos Town! ¡Ahora de los Diabloneros! ¡En cancho grande el pincho Danieli! ¡Aquí está el anca nevada! ¡Se llama el misterio! ¡Como ese misterio que tiene la noche entre Rianas! ¡No llamó la rienda! ¡Le volvió el basto! ¡Ahora compañeras de campeona! ¡Tiempo! 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 ¡Lacá del misterio de los diablo negros de la urea los papas y los payadores! ¡Aquí está el gancho grande a la altura de las paletas! ¡Los San Cuatro Acojado! ¡El Árima y el Fien del Lobo! ¡El Rafa aquí la idea! ¡El de la historia! ¡El del lingo! ¡El de las grandes proezas! ¡Tiempo! 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 ¡Molaca! ¡Bensolaca! ¡Codote Blancho de la Chunda de Leo! ¡Le encanta a los payadores de la fiesta! ...que jinetea, pero hay un ángel de los santos que detilla con objetivos. Se puso de puta al banco, me gusta más buena. ¡Aguante ángel! Bueno, señores, ustedes, compañeros payadores, cruzó el revés que lo tocó con los viernes raccón. ¡Ven a este caqueo, señores! ¡Quién es de la noche! ¡Me lo pasó para adelante! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡No me lo voy a decir, compañero! ¡La campeleada de ellos para quedarse con el hombre! ¡Aguante ángel! ¡Aguante ángel! ¡Aguante aplausos y para esos! ¡Los ángel! ¡Roberto Leo, la chunda, la tropilla! ¡Tontos con los viernes, el tornillo, el raccón de punta! ¡Vamos, planta! ¡Vamos, planta! ¡Qué barba, señores! ¡Para allá! ¡Bueno, quedó truque a la esperanza! ¡Está de pie, el paisano! ¡Ustedes, ustedes, compañeros! ¡Qué bastantes que hemos vivido! ¡No aprendió! ¡Ya te dije! ¡Ven, con truqueguinos! ¡Con todo! ¡Van, van, van, van! El inició en el siglo Hugo Reyes frenó, salió al campo de finalizada ...en controlon, por todos, se agrandó, se volvió par final, lo buscan el rector, unos tiros altos, lo vencientas los garrones, vuelve al paro, incidenciando el Hugo Reyes en seguridad. Ya también ha cosechado premios en esta fiesta Y movió, y ahí lo perece entonces, al Brian Gómez, categoría Basto y Encimera. Se va a agrandar el chuzo, se va a agrandar Brian Gómez. Se encontraba en el centro del campo, hay tiempo de quineteada, bueno. Qué lindo que ha quineteado, y eso que cambió venía. Y la Argentina que todavía... Se va a raballo, señores, el palo del medio, así movió en el croto. Y ahí lo perece en la categoría de los Bastos y Encimera. Flamea como si fuera una bandera, el rebeque del lomo del quinete. Quiere ganarse el aplauso, y es tiempo de quineteada. Vos te sos talento, y siempre te hallás alerta. La fiesta provincial del caballo, Calpita, de sus hogares, le dije que podía ser buena. La Carrió lo llevó, lo ponemos de pie, un aplauso. Me dijo que iba a ser buena. Y a Herrera, vamos a ver, lo batió. Ahora sí lo ha enganchado, muchachos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ahí se le tiró a alguien. Un aplauso, a ver. Aplausos con la campeñada. Aplausos con la campeñada, muchachos. Bueno, que se ven todos los caminos en la casa. Le voy con la madrina de Carlitos Ocheros. Empezó a quinectear, guío, le adivinó la intención. Lo llamó con la rienda, le volvió el Bastos y no lo va a jamás. Aplaudir a el Corrillo, aplaudir a Guido, lo ven. Quinectear, el nicho de Carlitos Ocheros. Y vamos a ver qué pasa. De momento a otro, salió el de Oroquitas atenta. Empezó a quinectear el hombre, Carlitos Arreola. Le adivinó la intención. Ahí está, y ahorita la fortuna ya se bulla con el que corte. Alcón de los quinecteados. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Canten los pasados de misión! Vamos a ver, sepa Gonzalo. Ahí está el siguiente Gonzalo, Ramón González. Allá para vos, Angelito González. Ahí están tus sobrinos, quinecteando. ¡Linda topada en el suelo entrerriano! ¡Gana el aplauso, señores! ¡Qué bien le tiró los platos! ¡Toma, nada! ¡Un aplauso, sí, 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 sí! Vamos a ver de la marca del Cruciero. La presión, la labura, el fanto, respeto, se las echó, las paletas. La juega, la reventa, la toca grande, ¿no crees? El Silvio Bota, ginecteando el naroche. ¡A la fiesta del caballo! ¡Para los Capinchos Quirós! ¡Quirentes de mucha fama! ¡El Silvio Bota, gracias! ¡Ay, la preció bajo! ¡La bonita, cómese! ¡A la roda, pesea! ¡El pico, el dorado defiende el lomo! ¡Bien seguro que el entrebriano se mueve en las espuelas! ¡Echa una vuelta, vuelta, con el nombre! ¡Y un aplauso! ¡Para la última de la rueda! ¡Entra los amarinadores! ¡Venga Raúl, conmigo! ¡Gracias, ordina rueda! ¡Gracias! ¡Gracias!